Bueno, pasaron a cuarto. A ver si este año, bueno, pues pueden cantar en la siguiente fase. Bueno, por ahora, de lo poquito que intuimos, es de una puerta, una reja, un muro. La messia blanca y no nos da mas por culo con el la la la. La la la. Ha sonado el timbre vendido, de la puerta del cielo que murmó. Cajín, o el salcarajo que no abro, que yo soy de asuntos propios, chavales, ¡nos vemos! Dice Blanco y San Pedro, que si eso es el tío, pero esto se puede arreglar. Me ha dicho un angelito que le gusta el carnaval, hace una chiricota y ya está, venga, 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 venga. Mira, quitamos con la guitarra el bón por la caja para cantarte, metaditos y grido, pero traemos vuestros por todas partes. ¿Este tío, qué le pasa? ¿Tú querían entrar, portera? ¡San Pedro, pero un momento, que voy a vestir de la piconera! ¡Pero preparado para pegar tu querido, y en menos de un 344, dejarte esmorecido! Un momento para rimar en el que es el santo poder fin, que con tantos puertos juntos aquí cuelga cabalí. Yo soy espantalma de un chirigotero, que tan solo quiere entrar en el reino de los cielos, pero por lo visto, todavía no puedo, porque a San Pedro no le sale de los huevos. Abre la puerta que tengo frío, ¡apre ya! En que a San Pedro no seas canalla, ¡apre ya! No me pisa que me he muerto, y le voy a pegar más tiempo aquí que en la cola de España. Abre la puerta que tengo un chirigotero, que tan solo quiere entrar en el reino de los cielos. Y ustedes, ¿qué es lo que estáis mirando? ¡Aquí! ¡Aquí! Como estáis vivo, estáis muy contento. ¡A brillar! Desde la esquina, ya se los abierto, con el peo que tan pegado, que ligero barca puerto. Buenas noches, señores, señores. Bienvenidos al reino de los cielos. Mi trabajo y mi condena, ustedes, todo el mundo para la oficia, pero para mí es una faena, es una faena, que no descanso los vestidos y tampoco los amigos. Y que yo estoy más agobiado, que yo estoy más agobiado que el fontanero del titán. Yo soy el pantalma de un chirigotero, que tan solo quiere entrar en el reino de los cielos. Pero por lo visto, todavía no puedo, porque a San Pedro. Lo que sale de los cielos, o no me sale de los cielos, o no me sale de los cielos. ¡Afeítate, Pedro! ¡Afeítate, Pedro! Desvelada la idea de esta chirigota, Enrique, este particular, San Pedro, que está de asuntos propios y no les deja pasar a las puertas del cielo. Eso es, que es el poseedor de las llaves y los muertos son esos fantasmas chirigoteros que quieren entrar al cielo, cuya puerta vemos al fondo en esa escenografía. Y el cartel de cerrado, exacto. Que dice que está cerrado. Gracias a los compañeros que nos muestran siempre esos detalles. Y es el atrezo, es de la empresa ONU Vense, artesanos del carnaval, de Chema Riquelme. Recibiendo los ánimos desde el patio de Butacas, parquen 24 horas, no me extraña. Bueno, pues se preparan ya para el paso doble. Desde Chipiona, esta chirigota que vienen participando desde el año 2012. ¡Vamos! Otra vez preliminares y otro año más sin clima, sin el casting que decida. Si yo voy a cantar la alfaya, o venía a cantar mi prima. Dicho casting debe hacerse, por diciembre no me explico. Si en esa fecha no tengo todavía ni el grimo. Ya tené que venir al casting y cantarte tres o cuatro villancicos. Y menos mal que el casting no lo han hecho de momento. Porque este año, y qué marrón, más violento. Yo me imagino el momento, y eso iba a ser un sofocón. Decirle a San Pedro, adiós, vaya mojón, ya puede irte con tu muerto. Que a mí no me gustan las puertas, con la cerradura ya. Que yo la prefiera abierta, pa' que en la cara me sople el aire. Que sea la gente y su desaire. La que me ponga en mi lugar. Y que mejor, tener como jueces del falla a la afición. La que me dará la vida eternamente. Me enterrará en el cajón, porque es España que en cada lugar. Lo que tenga que pasar, lo que tenga que pasar. Y si yo muero, que sea cantando el preliminar. Paso doble sencillo en cuanto a estructura y con un mensaje claro. Se han posicionado claramente en contra de quienes quieren sacar la preselección del Gran Teatro Falla. Sí, la preliminar, las clasificatorias. Bueno, una muerte dulce para ellos, ¿eh? Sería hacerlo cantando en preliminares en el Gran Teatro Falla. Y nada, que si mueren, como tienen hablado a San Pedro, van a ir directamente al cielo. Ahora, les tendrán que quitar las llaves, porque está de asunto propio. Han dicho que el aficionado, la afición es el juez de su actuación y el que decide, bueno, pues si debe seguir, si merece o no estar aquí en este concurso. Muchos detalles chirigoteros en el equipo, como esa madroñera de estos particulares muertos. Ahí están las llaves del cielo. Están ahí interactuando, sobre todo San Pedro, con alguien del patio de butacas. Me encanta la corona, ¿eh? Es que no se queda quieto y no lo puedo ver, Enrique. Estamos intentando mostrarlo, pero no para. Te voy a sugerir en esta hora. Cuando el árbol le da seca, y se deshoja llorando, significa que se acerca el día bendito de nuestro Santo. Con las flores más bonitas, la familia viene a verte. Pero yo ya estoy notando, que últimamente se vive en diferente. Ay, dime yo, ¿por qué tanta calabaza? Ay, dime yo, ¿por qué todo se disfraza? Ay, dime yo, de ruidas, de vampiros. Ay, dime yo, de payasos, asesinos, hemos cambiado los recuerdos y el amor. Por la sangre y las heridas, no sé lo que nos pasó. Nuestra casaña, por la casa del terror, que en medio de un trupotrato se muere la tradición. Yo seguiré, esperando a ti, paciente, para abrazarte. No permitiré que nadie venga a asustarte. Mi Halloween y nada de otra parte. Si soplas viento y te acercas a mí, si te emociona y conmueve mi canto, pinta el cielo y no te olvides de estar esperando. Bueno, pues la primera sorpresa es que La Chirigota trae otra música de paso doble, diferente a la que hemos escuchado en Díaz Lugar. Pues sí, Francisco Javier Fuentes Romero, que es el autor de Letra y Música de esta Chirigota, pues ha optado por ese recurso, que es el de cambiar la melodía en los paso dobles. Algo que, por ejemplo, recuerdo que los enterradores del siglo XX, con Chirigota de Peñalber y Cárdenas, ya hacía. Sí. De las últimas, te recuerdo. Decía última, pero han pasado ya 20 años. ¿Dos mil? Qué mayor. Es broma. No, broma. Es bromita. Bien. ¿Tarde anubado? ¡Creci! Yo tengo un buen amigo. Yo tengo un buen amigo que es de la tierra. Es el tío más bruto que nunca ha visto. Tú vas a partir las nueces con un martillo, una tenaza, pero francisco. De las ablas y de sus pellicos. Él trabaja en el campo y no te exagena. Cuando llega la cuadra para ordeñar su vaca, pa' que no le arranque la jubla y los animales, venga Francisco y se ordeña sola con las dos patas. ¡Vamos los vivos! Últimamente se encontraba un poco flojo y estaba hecho un estropado. Se hizo un análisis y tenía los niveles de plaquetas súper bajo. Dijo la doctora, teniendo 20 plaquetas, tú no vas a durar ni un año. Y dijo Francisco, ¿qué diré? Tú con 20 plaquetas, yo caminando tres cuartos años. Pido por Dios, que me lleve una manita, pa' que San Pedro me abra la puerta y grite conmigo fuerte un momento. ¡Lito! ¡Querés! Tú muertos, tú muertos, tú muertos. ¡Pito otra vez! Yo tenía una novia que era no activa, que en el tema de ese suena una locura. Mi pichaya veía a la chavalita y se escondía a la pobrecita, como el cuello de una tortuga. Me dijo que comprara unos juguetitos. ¡Seddy Fight! Para que la citase y la volviese loca. Y yo pa' callarle la boca le compré el party, el monopoli y por supuesto ruego la hoja. ¡Qué hago en los vivos! El otro día yo estaba haciendo la cena en mi cocina tranquilito, y vino ella pidiendo meses, o no se subió encima a la vitro. A la media hora el aceite estaba hirviendo, y me pregunto a Antoñito, que vamos a cenar y la dije yo, como no te quites de banco, ven mis dos huevos fritos, pido por Dios, que me eche una manita, pa' que San Pedro abra la puerta y grite conmigo, fue tu momento. ¡Lindo! ¡Que no! ¡Que no se! La sutileza en el cibillo. Sí, ellos juegan con el nombre y el tipo en todas las partes del repertorio. Por cierto, que antes se nos ha olvidado mandar un saludito a la Asociación de Detallistas del Mercado y a toda la familia que compre. El Mercado Central, el Dueligen del Rosario, vayan a nuestros mercados aquí en Cádiz. Exacto. Han mencionado Tosantos, ¿no? Y que han venido aquí. Los Tosantos, claro, lo digo por el segundo paso doble, ¿no? Exacto. Bueno, pues esta Chirigota, con una larga trayectoria ya recordábamos antes, bueno, pues por ejemplo, los moteros rockeros, de los que no se jartan de Chope, perdón, pero en 2014 el tipo está en el aire, o en 2015 los que cambian de tema. La dirección de estas Chirigotas es de Antonio Martín Rafoso, el año pasado, fueron esas Chirigotas que iban, bueno, pues de feriantes, de niños disfrutando de la feria, la última y nos damos. Eso lo dicen los niños y las niñas, los papás, mamás, cuando... ¡Aleluya! 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 ¡Quieto, Mariboy! ¡Aleluya! 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 ¡Qué mira lo que más se le oraron! ¡Pum! 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 ¡Seba dura! ¡Pum! ¡Pum! ¡Mira! La puerta estaba encajada, pa' adentro, nos fuimos todos pa' adentro. Cuando entramos en el cielo, vivimos que no había playa, yo que sí, chipionero, el corazón casi me estalla, pero justo después los chipioneros la fritamos, porque si no hay playa ni verano, tampoco hay sevillano. Tenta vacila un poquito que nos vamos ya pa' el crofia, marca dominares. Y aquí en el cielo también hay crofia, que eso se ha puesto de moda y todo el mundo lo sabe. Mira, hay un montón de ruedas y pivotes, un montón de obstáculos y marco en la trusupón, hay un montón de anillas y también muchos palitos que resumen las anillas y parece un periquito, un montón de cajas para hacer las estradillas, pero si tú te descuidas te revienta la fililla. Y el que te falta de los huesos, lo hace solo trabajar peso. No es donde nada te vale que lo que pierde en el tron, si lo coge los males. Ay, 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 y lo sabe. Dicen que en el cielo también hay restaurante y unos cocineros con mucho talante. Yo me metí en uno y una cocinera me hizo una liñito que fue mi convela. Hola, esa es la fila que me hizo ella, tuve que agacharme detrás de una estrella y verme y verme como no será. Y a la pobre estrella la peiné, este, ¡pa' atrás! Ayer noche melancólico acordándome, de esa noche con mi party devorándome. Yo te juro que no lo pensé y del cielo pa' bajo salté, me guiné toda la ropa, me metí en la cama y me dijo mi dibujé. ¿Cómo te atreves a volver? Que yo ya estaba con el quinto sueño, irá pa' arriba y otra vez, y no te atrevas a volver. ¡Estefanía! 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 ¿Qué viste? ¡Estefanía! ¿Cómo estás tefil? ¡Estefanía! 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 ¿Qué pasó? ¡Como me quiere mi mujer! Pedro dijo que nos llevaría en su turismo al lugar del cielo para hacer alpinismo ¡Pucha! ¿Qué haría más malo? Nos metimos en el coche de San Pedro y a ver Un cochecito de esos que los hay sin carne Y aunque era chiquitito allí nos metimos todos Aunque nos trajo cuatro y van debajo el capó Te juro que aquí dentro no se puede respirar La pinta con los orejas, la rodilla para atrás Las manos, los tobillos, la barbilla a doblar El soma con la cara no se puede aguantar Aquí nos metimos unos diecisiete Más apretado que la correa del palete El cochecito de San Pedro a mí me está volviendo loco ¡Pues al carajo y se bajan todos aquí unos pocos! ¡Cuál carajo te doy! Tú nos dijiste que nos iríamos al alpinismo Y con la mierda de coche que tiene aquí estamos haciendo ¡Un torcionismo! ¡Y eso! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡SAganía! Paseando por el cielo una banda de gaviotas Empezó a bombardearme y a cagarme de la ropa Yo que íbamos solito, jugadito, me cansé en la pared Me pusieron la saqueta como un traje, te lo delongaré Mamacho al smoking, el smoking, el smoking, pero Botando forraje, pareció un trotante, pero del ferrerón Llegó ese cojone, ahora asunto, y miré pa' ella Y me dieron tres o cuatro, pico caso, por toda la ceja Se cagaron de mi muerto, me dijeron, me calma maero Que yo soy una gaviota, y hago caca, por donde yo quiero Déjame llamar más rayos, que volando, te bañé al barcelo La cogí por el pescuezo, y le dije Puma parpuchero Siento que ha llegado ya la hora Que a otro lugar he de partir, si voy al cielo o al infierno Tan solo depende de ti De tu calor, de tu cariño, de la fuerza con que acojan mi oración Pa' que mi música no muera en el olvido, entre la gente y siempre siga viva Tú, eterno aficionado al carnaval Destigo de mi canto celestial, en este mundo eterno de los carnavales Creo en ti Ratatatatatata Y me llaman Shalom Shalom Blan blan, la gente no respeta, que viva el cuarteto, viva el carnaval Y volveré a soñar Resucitar para poder cantar Por carnaval y podéslo vivir Contigo, mis fiel compañeros Y volveré a soñar, resucitarlo para poder andar Un carnaval rico del cielo, para decirme que quiero el cañero Tú que tienes la llave en febrero, abrirme las puertas del cielo Abrirme las puertas del cielo, abrime Abrirme las puertas del cielo Abrirme las puertas del cielo, abrime las puertas del cielo Abrirme las puertas del cielo, abrime las puertas del cielo